Suscríbete a nuestro boletín el verano significa sol, playa y arena pero desafortunadamente para los que no vivimos en lugares como Miami o Los Ángeles, pasarnos fines de semana completos en la playa es muy difícil y muchas veces tampoco tenemos la oportunidad de irnos a unas paradisíacas vacaciones a una playa del Caribe. Eso significa que mucho menos vamos a tener ese fabuloso bronceado que solo te da la exposición al sol mientras disfrutas de mar. Tenemos que recordar también no es muy buena idea estar exponiéndose a los dañinos rayos de sol, así es que al final no tener la playa tan cerca es una ventaja, no, y si lo hacemos no debemos nunca olvidar un buen protector solar. Ahora bien, el hecho de que no es bueno exponerse al sol, eso no quiere decir que no queremos el fabuloso bronceado que obtenemos cuando nos exponemos a él. Gracias al maquillaje lo podemos obtener a veces hasta mejor. Los tonos tierra y bronce son perfectos para lograr este look y lo mejor de todo es que le van bien a todos los tonos de piel. Para mostrarnos cómo lograr un look suave, fresco y perfecto para las cálidas temperaturas de verano, la bloguera Laura Sánchez decidió hacer un tutorial que se enfoca mayormente en los ojos y que en poco pasos te hará lucir como toda una diosa del verano. Mira el vídeo al principio de la página y manos a la obra.